La primera vez que te vi en esos bellos ojos yo me perdí Tu sensual caminar me hizo despertar movimientos especiales que jamás olvidarás Mi corazón comenzaba a palpitar, estaba claro que serías alguien especial Crearía un arco iris, robaría las estrellas para decir mirarte fijo, darte un beso y decirte Morocha yo te amo, Morocha yo te amo Charito yo te amo y sigo a tu lado a pesar de lo malo